¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a solucionar problemas sencillos a través de un lenguaje de programación para Windows mediante un entorno de desarrollo integrado. De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Identificar los elementos de un entorno de desarrollo integrado IDE Identificar las partes de la herramienta de programación a usar Preparar la instalación del entorno de programación Manipular los controles identificando diferentes propiedades, métodos y eventos con su usabilidad Controlar el flujo del programa ante cualquier eventualidad inesperada al realizar aplicaciones Colaborar con los compañeros en la búsqueda de soluciones informáticas para los problemas planteados ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación específica La actividad se denomina Preparando el entorno de desarrollo para crear aplicaciones básicas en C-Sharp En ella deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada Confrontando mi saber Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada Reconociendo lo aprendido En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas En esta primera unidad didáctica del módulo de herramientas de programación 1 Se utilizará un entorno de desarrollo integrado O Integrate Development Environment, IDE Es decir, una herramienta que permite transcribir los algoritmos realizados En fundamentos de programación a un código ejecutable Para crear un aplicativo computacional elemental Este es un paso fundamental en la solución de problemas informáticos Y en el desarrollo de software En esta unidad se dan las pautas iniciales de programación Como un escalón en su programa tecnológico El cual lo va formando para ser un profesional competente Porque al finalizar la unidad Usted tendrá la capacidad de crear una aplicación básica computacional Que lo inicia en el desarrollo de software Para esto deberá realizar la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación Denominada Aplicaciones Básicas en Visual C Sharp Tenga en cuenta el enfoque de programación Que se le propuso en la unidad sobre algoritmos Y utilización de operadores matemáticos Del módulo Fundamentos de Programación Haga sus aportes y sea receptivo a los comentarios Y la participación de sus compañeros Esto enriquece el panorama de todos Al adquirir una visión más amplia Sobre las posibles soluciones de un problema Y le muestra las ventajas de trabajar en conjunto Desarrolle estas actividades visualizándose en un futuro cercano Un analista desarrollador de software de una empresa importante A la que le quiere aportar la mejor solución Hágalo muy a conciencia Aplicando el razonamiento lógico-matemático Y con un espíritu investigativo y analítico Que lo lleve a ver más allá de los temas presentados Además, tenga muy en cuenta los documentos de apoyo Y los recursos que le servirán como guía Para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos